Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos vosotros y bienvenidos a esta primera mesa de la tarde con el título Productos Sociales Competitivos. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a coordinar esta mesa. Mi nombre, aunque muchos de vosotros me conocéis, es Cristina Rodríguez Porrero y soy patrona de Funteso. Soy secretaria de UDP Madrid, aquí está Angelina, su presidenta, y Juan Carlos, que también es miembro de la Junta Directiva, y también soy secretaria de otra fundación que se llama Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Estoy encantada de estar en mi casa porque durante unos cuantos años, 20 años exactamente, pues he dirigido este centro, he estado como directora del CIAPAT Inserso, por lo que verdaderamente es un gustazo volver a esta casa y agradecerle a Miguel Ángel que nos haya dejado estas instalaciones para celebrar esta interesante jornada. Muchísimas gracias a las cuatro personas que me acompañan en la mesa por su colaboración, su generosidad y gracias a todos los que nos acompañáis en esta tarde. La verdad es que la mañana para mí ha sido muy interesante, muy productiva y esperamos que la tarde también sea de mucha utilidad. Vamos a seguir el orden, si os parece, que estaba en el programa, por lo tanto, de los cuatro ponentes que voy a presentar rápidamente, pero luego iré presentando conforme vayan interviniendo. Tengo a cuatro personas muy queridas, muy conocidas, y en primer lugar está don Alfonso Escriche, que es socio fundador de Cercana y que va a ser el primero que va a intervenir. En segundo lugar, Larry Bensadón, que es director de desarrollo de negocio de Navilens. A mi derecha está Javier Montaner, CEO de Mouse for All, y un poquito más allí, Rafael Serrano Íñiguez, CEO de BePrivent. Soy la única chica, me siento muy a gusto y muy bien rodeada y espero que os comportéis. El objetivo de esta mesa es que cada uno de los cuatro intervinientes nos explique un poco cómo ha completado este círculo del que hablábamos esta mañana, cómo han llegado hasta aquí, sus orígenes y cómo han llegado aquí, porque sabéis que luego, después de la primera mesa, habrá un taller donde, de manera práctica, darán a conocer sus productos y tecnologías. Bueno, pues sin más, voy a presentarles el orden que hemos dicho y cómo figura en el programa. En primer lugar va a intervenir don Alfonso Escritsche, que es socio fundador de Cercana, como ya les decía, que va a tener 15 minutos para exponer cómo ha llegado hasta aquí. Vamos, Alfonso es titulado en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza y por la Lunea Techniska Universitet de Suecia. Es especialista en geolocalización y ha dirigido numerosos proyectos y ha fundado Cubitera Software y Cercana. Y como yo no le quiero robar más tiempo y vamos un poquito mal, Alfonso, te paso la palabra agradeciéndote muy sinceramente tu colaboración. Vale, pues bueno, gracias a ti y a todos vosotros antes de nada. Tengo 15 minutos, a pesar de que Larry me exige menos. Bueno, como decías, soy Alfonso Escrits, soy CEO fundador de Cercana, una empresa que creamos hace ya dos años y pico, con un objetivo doble. En primer lugar, acceder, mejor dicho, dar acceso a todo el mundo independientemente de su capacidad, su edad, su condición, cualquier persona, a un smartphone normal y corriente. Lo que buscamos es huir de tecnologías especiales, tecnologías específicas, de cacharros que decimos nosotros, especiales, que identifican a la persona, que la marcan como especial. Por otro lado, ya que tenemos este acceso a una herramienta, a un smartphone, puede sacarle partido a la tecnología, puede sacarle partido introduciendo una serie de funcionalidades que nos permitan a la familia el velar por la seguridad de la persona de forma remota. Es decir, traspasar lo que sería la teleasistencia de toda la vida a una forma accesible y además dando acceso, dando ese valor inclusivo de acceso a la tecnología. Básicamente, la plataforma cercana es una plataforma software compuesta de una aplicación, una aplicación móvil, normal y corriente, que se instala en cualquier teléfono. La gracia de esta aplicación es que no es una aplicación simplemente, sino que modifica el sistema operativo del teléfono. En cristiano, para que nos entendamos, instalamos una aplicación de forma natural y lo que estamos convirtiendo es un teléfono cualquiera en una herramienta sencilla, potente y que además nos permite personalizarla a cada caso concreto. Es decir, personalizar cualquier teléfono a las capacidades concretas de cada persona. Por otra parte, tenemos otra aplicación para los familiares o cuidadores responsables, donde vamos a recibir la información en tiempo real sobre la persona, partiendo de lo más básico de su ubicación, pero también siendo capaces de detectar situaciones anómalas, extrañas, por así decirlo. Por ejemplo, si sabemos que a las 11 de la mañana debería estar en el centro tal y detectamos que no lo está, ser capaces de saberlo, tener recordatorios, etc. Como decía, el objetivo es eso, es el poder fomentar la autonomía, el poder dar a la persona que todavía tiene unas capacidades para hacer una vida independiente, para seguir viviendo en su casa, poderle dar una herramienta para que siga haciéndolo de forma segura, con el objetivo de retrasar o evitar incluso la entrada en una residencia o el tener que contratar a un profesional de atención 24 horas, etc. Como ejemplo, siempre me gusta empezar diciendo los números, realmente no son 130 en los últimos 30 días, esto eran, mejor dicho, 130 emergencias que se evitaron gracias a Cercana, en los últimos 30 días no, en los últimos 30 días del mes pasado, es decir, durante enero. Simplemente, bueno, como reconocimientos, etc., que siempre está bien el poder ser orgulloso, el poder decir que hemos recibido algunos premios por parte de Cruz Roja y el último, un premio europeo. ¿De dónde venimos? Básicamente, Cercana empezó por una experiencia personal. En aquel momento teníamos mi socio y yo una empresa de desarrollo y estamos desarrollando un proyecto para un cliente y yo tenía un familiar, mi tía Isa, que básicamente estaba en esta situación, vivía sola, pero estaba en ese punto en el que no necesitaba, por sus capacidades, entrar en una residencia, pero sí necesitaba algún tipo de apoyo. Tenía el botoncillo este que sabéis de emergencia, pero jamás le dio la gana de usarlo, lo tenía escondido, que siempre lo cuento, y es verdad, en el tercer cajón del escritorio de su viejo despacho, porque no le daba la gana, era un cacharro especial. Y ella era muy pispireta, era muy eso, y le gustaba salir con las amigas y tal. ¿Qué pasó? Un día saliendo, se reunían en una cafetería por las tardes, total que yendo a esa cafetería se perdió, se le fue la cabeza, no sabía dónde ir, no sabía cómo volver a casa, no sabía nada de nada. ¿Qué pasa? No nos enteramos nosotros, su familia, no vivíamos con ella, no vivíamos en la misma ciudad, y no nos enteramos hasta pasar varias horas del problema este. O sea, por un lado nos encontrábamos con la situación suya, es decir, el problema de autonomía que tenía ella, pero por otro lado nosotros como familiares no la estábamos cuidando. O sea, teníamos una carga psicológica, por así decirlo, porque no la estábamos ayudando. Buscábamos alternativas y siempre dependíamos de lo mismo, de los botoncitos especiales, de los comunicadores especiales, etc. Como os decía, estábamos en aquella época desarrollando otro proyecto para un cliente y se me ocurrió a mí, esto mismo que estamos haciendo para un caso concreto de uso, a mi tía Isa le vendría genial. Básicamente era un sistema de localización un poco inteligente, pero no iba más allá. Lo probamos. A nivel funcional fue bastante útil, o sea, nos permitía el saber que estaba ella bien, que si le pasaba algo nos avisaba automáticamente y tal, pero no sabía manejar el smartphone. Es decir, en cuanto la dejabas dos días sola y tocaba cuatro cosas, dejabas aquello de funcionar y no había manera de por teléfono explicarle qué hacer. Y así es como nació Cercana a lo que es ahora. Voy a pasarlo aquí. Así nació lo que es Cercana ahora. Le añadimos esta capa de simplificación, esta adaptación. Luego os lo enseñaré en el taller más en detalle, pero básicamente para que os hagáis la idea, lo que nos está haciendo es convertir un Android, un teléfono normal y corriente, en, por ejemplo, lo que vemos aquí. Una pantalla sencilla con contactos de marcación rápida, agenda personalizada con imágenes, guiado a casa por voz o por imagen, botón de emergencia, etcétera, etcétera. O sea, toda esa serie de funcionalidades que necesitábamos, las mismas funcionalidades que nos daría un servicio de teleasistencia tradicional, pero adaptadas en un dispositivo inclusivo, en un dispositivo que ella lo podía estar usando, tú la veías por la calle y no te enterabas de que estaba usando ese sistema. Vuelvo atrás al equipo. Cuando empezamos éramos solo mi compañero Carlos y yo. Después se incluyó Irene también. Como vi, somos un equipo pequeño, solo tres personas, dos ingenieros y una diseñadora. Y sí que es verdad que hemos tenido la suerte de contar con apoyos, aparte de los mentores que pongo aquí, los apoyos por parte de Funteso, otras entidades, porque básicamente somos ingenieros. Es decir, nosotros lo que siempre decimos es que sabemos hacer cosas, pero no sabemos qué cosas hacer. Entonces siempre hemos sido muy de la mano de entidades, que son las que nos han ido diciendo que es realmente lo que necesitan, porque al final el sistema que yo desarrollé lo desarrollé para el caso concreto de mi tía Isa. Tu caso es distinto, suyo es distinto. Lo que hemos ido haciendo es de la mano de varias entidades en Madrid, Zaragoza y Barcelona, tanto enfocadas a mayores como a jóvenes, luego entro en eso, ir haciendo un proceso iterativo, por así decirlo. Es decir, presentarles una primera versión, que sean ellos los que nos propongan esto está bien, esto no está bien, deberías hacerlo así, deberías hacer así, y poco a poco ir depurándolo. Siempre de la mano tanto de profesionales, como de familias, como del usuario, que al final, por muy chulo que lo hagamos y muy funcional que lo hagamos, y luego la persona no va a querer usarlo, no nos sirve de nada. Volviendo al tema, no hace falta que os hable de números, esto es presentación comercial, en cuanto al tamaño de, quiero decir, en cuanto al número de personas que están en esta situación, sabéis de sobra, que es enorme, que es muy grande y que está creciendo y cada vez va a ser un problema mayor. Por otro lado, os decía, también trabajamos con jóvenes, ¿por qué? Jóvenes con discapacidad cognitiva e intelectual, principalmente con autismo o con síndrome de Down. Se encuentran en una situación similar, por así decirlo, en cuanto al caso de uso, suelen tener problemas de autonomía en el sentido de, depende también mucho de la tipología del caso, pero estamos hablando de un perfil que muchas veces tiene esa capacidad, tiene la posibilidad de tener una vida normal y corriente, pero sí que existe ese riesgo, sí que necesita de algunos apoyos. Por otro lado, la posibilidad del que tenga acceso a un smartphone normal y corriente, imaginaos un chaval de 14 años que va al colegio, va a una escuela inclusiva y le dejas el mismo teléfono que tienen sus compañeros, tiene un valor enorme. No sé cómo voy de tiempo, pero vamos, en principio, fatal. En cuanto a lo que es cercana, luego os enseño en detalle, pero básicamente esa es nuestra contribución. Siempre pensando en eso, el intentar aportar un set de herramientas, por así decirlo, personalizable para cada persona. Lo que es cercana hoy por hoy es eso, un conjunto de funcionalidades que han ido naciendo de los requisitos de las distintas entidades con las que hemos estado colaborando y nuestro futuro pasa por seguir por ese camino, por seguir colaborando con estas entidades. Os comentaba que nace como un software, hace unos meses hemos lanzado un smartphone propio, que básicamente no deja de ser un smartphone Android, que viene ya preparado para comprar y usar, por así decirlo. Y poco más. Sí, luego os enseñamos más en detalle. Muchísimas gracias, Alfonso. Luego, como tenemos el taller, pues te vamos a seguir escuchando y vamos a seguir conociendo más de cercana. Ahora le vamos a pasar la palabra a Larry, que está deseando que se la pasemos. Larry es director de desarrollo de negocio de Navilens, experto en el sector de las telecomunicaciones, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en empresas como Vocaltex, Siemens, Airtel, Canal Plus, BlackBerry y Doro, entre otras. También ha participado en la creación de empresas del sector tecnológico como Alvatex, Ventix for All y otras. Y actualmente ocupa el puesto de director de desarrollo tecnológico de Navilens y el apartado de teleasistencia dentro de Doro. Le agradecemos especialmente a Larry dos cosas. Una, que es su cumpleaños y lo está celebrando con nosotros. O sea, que un aplauso. Gracias. Y otro que está a punto de nacer su cuarta nieta y está un poco nervioso, por eso quiere actuar pronto. Exactamente. Pues nada, Larry. Deseándote muchas felicidades, te pasamos la palabra. Buenas tardes a todos. Algunos me conocen. Gracias. No me hago diez. Buenas tardes a todos. Yo creo que la mayoría nos conocemos. Era para ti esto. Tu nieta que nace. Me avisan. Cállate ya. Vale. Bien. Yo llevo toda mi carrera profesional vinculada al desarrollo de soluciones para la gente. Yo no creo en la venta de hierro. Creo que el hierro es una necesidad para tener algo más, pero no por tener hierro. Aquellos que cambian cada seis meses el móvil por cambiar el móvil, yo creo que no tiene ningún sentido. Las cosas hay que, no voy a decir aprovecharlas ni disfrutarlas, pero hay que sacarles el provecho. Y realmente, aquí os vengo hoy a enseñar lo que es una solución que ha sido madurada durante muchos años por un equipo de gente 100% español, murcianos y alicantinos, algunos de ellos, pero realmente con enorme satisfacción. Y he estado ya vinculado con esta empresa que se llama NeosysTech cuando estaba en BlackBerry. Nos ayudamos mutuamente y os hablo del año 2003 cuando BlackBerry nadie sabía lo que era y cuando gracias a una serie de aplicaciones móviles desarrolladas por parte de NeosysTech, pude lanzar BlackBerry en prácticamente 13 países del mundo, apoyados sobre lo que son aplicaciones. Entonces, os vengo a enseñar lo último de lo último que acaba de ser realmente lanzado en el Mobile World Congress en Barcelona. Y os voy a enseñar luego un pequeño vídeo, lo voy a cortar porque son 55 minutos y, bueno, yo creo que no es necesario 55 minutos, pero un pequeño vídeo donde el rey de España, que tenía por protocolo el pasarse en una serie de stands y se paró en el de Vodafone, que tenía dos minutos, estuvo cinco minutos con nosotros viendo la solución y se quedó alucinado. Entonces, la solución se llama Navilens. La solución está encaminada a personas ciegas, personas que hoy en día pues tienen una serie de soluciones alternativas complementarias que les permite pues un poco desenvolverse. Todos sabemos que el problema de los discapacitados visuales, aunque se pueden mover sin grandes limitaciones, tienen su perro, tienen su bastón, soltadles, por ejemplo, en el aeropuerto, en la estación Chamartín y decirles, encuentra el cuarto de baño o encuentra la salida. Difícilmente, con las ayudas que tiene hoy en día, realmente puede moverse. Imaginaros en un aeropuerto, imaginaros en sitios comunes en donde para nosotros, mismo con la cartelería que está colgada a veces, dices, me estoy mirando dónde está el cuarto de baño y no logras localizar dónde está el cartel, pues yo me pongo en la piel, por ejemplo, de Enrique, y digo, Dios mío, es que de verdad se tiene que estar pasando mal. Soltando a la gente en un centro comercial, pues no es que disfrute como nosotros, pero lo que intentamos es darles una autonomía que hoy en día pensamos que no tienen. En un hotel, encontrar su habitación, todos sabemos que se están poniendo pues un poco más por responsabilidad civil corporativa, el poner las etiquetas con braille, pero cómo sabes dónde está y si hay etiqueta, vas buscándola, es un poco difícil, ¿no? Hay intentos actuales para resolver el guiado en el interior de edificios para personas con discapacidad visual. Conocemos las balizas, las balizas que, bueno, pues aquí, por ejemplo, la 11 está potenciando enormemente la baliza, el beacon, pues para poder localizarse. El problema es que cuando hay un lugar con mucho ruido, intenta localizar el pitido del beacon cuando le estás llamando. Es totalmente imposible. Intentad hacerlo, por favor. Hay una, realmente hay muchas barreras en la adaptación. Es costoso, es decir, es un equipamiento electrónico que lleva su batería, por lo tanto hay que mantener una, bueno, hay que hacer un mantenimiento, hay que gestionarlos, se quiere cambiar el mensaje que van a dar, hay que ir cerca de él, una logística pesada y costosa. Luego, bueno, se han desarrollado algunos gadgets, gadgets como gafas tipo las de Google, de ahí cual para ayudar, son gadgets. La idea no es crear un gadget, no es crear un coste adicional ni un aparato adicional, es utilizar lo que tiene la gente ya en su bolsillo para poder dar una solución. Lo que he dicho antes, las soluciones Braille en puntos específicos, en los ascensores, en las puertas de las habitaciones, bien, ayuda efectivamente, pero sales del ascensor y ¿dónde vas? A la derecha, a la izquierda, ¿qué te encuentras en cada lugar? No lo sabes y tienes que ir tanteando. Todas estas tecnologías, lamentablemente, no han pasado de las pruebas piloto. Al final, se siguen necesitando servicios de acompañamiento, como por ejemplo Renfe, que tiene un servicio de acompañamiento para personas con discapacidad visual. Pero estamos en búsqueda de una solución. Y es así como yo cuando salí de BlackBerry, esto hago un pequeño inciso de 30 segundos, cuando yo salí de BlackBerry, pues entré en Doro a ocuparme de la Dirección General de Doro para España y Portugal. Pero me llamó, al cabo de unos seis meses, me llamó Javier Pita, el CEO de Neosistec. Y me dijo Larry, mira, hemos presentado un amigo yo una solución a la Fundación Vodafone para personas ciegas. Te la voy a enseñar y es que hemos llegado a la final, somos ocho finalistas y hay que defender el proyecto en Bruselas tal fecha. Y no hablamos ni francés ni inglés y hemos pensado en que tú podrías venir y lo defiendes. Te pagamos el viaje y la estancia, digo, ¿y por qué no? Y nos tomamos unas copas juntos. La solución era fantástica. Un móvil especial, porque antaño ya no existía y había móviles con dos cámaras. Las dos cámaras permitían hacer fotografías en tres dimensiones. Estas imágenes en tres dimensiones a tiempo real permitían, a través de una aplicación especial, recomponer los volúmenes enfrente y, por lo tanto, medir la distancia virtual entre tú y ese volumen. Entonces, una persona ciega, con el vaso o con el perro, ve los obstáculos que hay en el suelo, pero tienes una ventana abierta aquí y te vas a dar de bruces contra ella. Mientras que si tienes el móvil colgado aquí, que va barriendo como un sonar, te va alertando. Quedamos segundos. Fantástico, premio, mil euros a cada uno. Nos emborrachamos, que dio gusto. El problema es que murió la solución antes de empezar, porque ya no hubo ningún fabricante que siguió fabricando cámaras en 3D. Bueno, aparatos con dos cámaras, más bien, porque era muy caro y las nuevas cámaras permiten mucha mayor definición. Por lo tanto, seguimos trabajando en el tema. ¿Y por qué no equiparar el mismo concepto que nos ofrece la señalética para personas que vemos a lo que llevamos en el bolsillo? Es decir, estamos intentando que lo que nosotros vemos y ya conocemos, que vemos una persona subiendo una escalera y sabemos que eso es, oye, subida. Vemos una, pues, oye, un WC, sabemos que es cuarto de baño. Ya sabemos, estamos educados y vemos una señal y la entendemos. ¿Por qué no utilizamos lo que todos tenemos para que él sepa lo que hay enfrente y que nos lo diga? De eso se trata. Por lo tanto, se trata de ir con el aparato y situarse con el aparato. Tenemos los ojos, si no podemos ver con los ojos, que nuestro ojo vea por nosotros. Veamos, ¿qué carteles un móvil puede leer actualmente? Bueno, todos conocemos el código de barras. El código de barras, pues, que lo puedes leer y que se utiliza mucho en la logística de aparatos, de cajas. En Datamatrix, el QR, el QR es el que más se está utilizando últimamente y que te permite, pues, oye, puedes leer cosas. Pero, ¿cómo las lees? Las lees a corta distancia, tomando su tiempo, que enfoque y luego la lee, ¿no? Las limitaciones de los marcadores actuales, no es posible leerlos a larga distancia, requiere un enfoque. No te puedes mover mientras lo estás leyendo. Te paras, enfocas, lees y sigues. Y en la práctica no es posible verlos, digamos, varios a la vez. Tienes cinco o seis, ves uno y el otro y el otro, pero no los cinco o seis a la vez. Necesitábamos algo totalmente nuevo. Y empezamos a crear la lista de deseos. Que no sea necesario saber dónde está lo que queremos leer para poder leerlo. O sea, que no sea necesario enfocar. Que permita conocer la distancia a dónde está lo que estamos leyendo. Que informe de tu orientación frente a esa cosa. Y hay un equipo, Javier Pita, el CEO, el más alicantino, Juan Manuel, y luego el resto del equipo con una persona ciega, que es Pedro Esquiva, que conoce bien a nuestro amigo Enrique, y que es el que nos está asesorando y ayudando también para esto. Primer intento, un nuevo código basado en estas imágenes tal y cual, fracaso. Segundo y tercer intento, otras formas, otras combinaciones, otros tal, tampoco. Y por fin, nació Navilens, que es una combinación que permite, pero una combinación, es una estructura que permite hasta 16 millones y medio de combinaciones y que permite lo que vais a ver ahora mismo. Es un código BIDI totalmente nuevo, con multitud de aplicaciones. Lectura a gran distancia, en A4 a 12 metros. Cuando me lo presentó, Javier me llamó hace seis meses, me dice Larry, él es un murciano, voy a Madrid mañana, me gustaría invitarte a comer y enseñarte algo. Digo, bien. Fuimos a un restaurante grande, el restaurante, bueno, grande, bastante más grande que esto, y me dice, en medio de la comida, dice, oye, voy a dejar mi móvil aquí, boca abajo, me voy a ir al final. O sea, cuando saque de mi bolsillo algo y te mire, coge y enfócame, vale. Se fue al final, eran unos veintitantos metros. Sacó, pues un código, lo que está diciendo aquí, de este tamaño, impreso. Lo pone, lo levanta y me dice, enfócame, cojo, enfoco y me quedé de piedra. Y lo vais a ver. Por lo tanto, hemos patentado esta solución a nivel mundial. Es una patente española, que es, pues, método de detección y reconocimiento de marcadores visuales de largo alcance y alta densidad. La información no está, no está, lo veis ahí, en el código. La información está en cloud. Creo que es más sencillo que lo veáis. Es decir, básicamente, si vosotros os imagináis. Veis ahí el código. Si quitas tu cabeza, por favor. No, la cabeza, no el cuerpo, hombre. ¿Qué? Espera. Espera. Recto, tal. Pero yo le puedo pedir que me lo dé con sonidos, cosa que es preferido por las personas ciegas. Según te vas acercando, tal. Según te desplazas hacia la derecha o a la izquierda o de arriba. La información, repito, no está allí, ni está en el móvil. Está en cloud. La puedo cambiar en cualquier momento. Voy a ir ya como… Entonces, con Pedro hemos hecho cantidad de ensayos y lo que yo creo que es mejor que… Ah, bueno. Lo acabamos de introducir en Barcelona. El metro y el autobús están identificados con esto. Porque la otra cosa también que es bastante fascinante es que el mismo código para una persona ciega y para una persona vidente, con aplicaciones diferentes pero enfocando lo mismo, te va a dar información diferente. Y lo vais a ver también más adelante. Os voy a enseñar un pequeño vídeo y con esto creo que dejaré pasar al próximo que si no me van a estrangular. NaviLens nace con la idea de usar la tecnología para mejorar la movilidad en personas con discapacidad visual. Utiliza la cámara del móvil para detectar unas sencillas etiquetas que contienen un código de color. El wifi de aquí, me gusta, ¿eh? Miguel Ángel, tu wifi es malo de narices, ¿eh? ¿No? ¿Era el ordenador? Pues pensé que lo había bajado en local. Un segundito. Le pongo local. Ya, ya, pero esto debería... ¿Puedo dejar un Mac? Espera un momentito. Bueno, mirad un segundito esto, que esto sí está en local. Eso es el Rey en el stand de Badajoz. ¿Y por qué? ¿Por qué no sales? A mí me gustaría que quinta plataforma y quinta tecnología entira... Espera, a ver... ¿A qué es de vida que no sale? En el comercial... ¿De una república? A ver si se ha quitado. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? Vamos. Este es el presidente de Badajoz, de frente, Paco Román. El de la izquierda es mejor no representarlo. Y aquí... Presentándole la solución. Se quedó fascinado. La verdad, estuvo escuchando, probando, y nuestra intención es posiblemente intentar presentarlo para obtener lo que es el sello de marca España. Yo voy a empezar a presentarlo fuera de España, después del Mobile World Congress, donde muchos extranjeros han podido ver esta solución, que además la lectura de lo que está oyendo está en el idioma del móvil. Por lo tanto, lo que habéis escuchado en español, si yo tuviese mi móvil en inglés, lo estaría oyendo en inglés. O sea, un código para multidioma, lectura hasta 30 metros de distancia, en la nube, por lo tanto, cambia la información cuando yo quiero y doy mi información para vivientes y para invidentes. Con esto luego ya en los talleres os enseño más, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Larry, y también, como luego vamos a tener el taller, pues podemos hacer más pruebas con Navilens. O sea, que muchísimas gracias. Ya sigo bajando la app. El siguiente ponente es Javier Montaner, él es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, mi tierra, y máster en informática por la Universidad de Manchester. Tiene más de 15 años de experiencia internacional en empresas de telecomunicaciones móviles como Alcatel, Genplus y Vodafone. Y hace dos años, junto con José Ángel Jiménez, juntó la empresa Mouse for All, con el objetivo de aplicar la tecnología para hacer el mundo y la vida de las personas con discapacidad un poco mejor. En esta aventura ha recibido, en este círculo, en esta aventura, ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Vodafone a la Innovación 2016, ha sido finalista en la Competición de Innovación Social 2017 de la Comisión Europea y calardonado con el Premio de la Cumbre Mundial de la ONU en 2017, en la categoría de Inclusión y Empoderamiento. Pues Javier, a ti también, muchísimas gracias por tu colaboración y por todo el trabajo que vienes realizando. Y bueno, pues en la primera parte también tienes que contar un poco la historia de cómo has llegado aquí y en la segunda contarnos un poco más que es Mouse for All, como todos los ponemos. Estoy en ello. Vale, fenomenal. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias por invitarme desde las fundadas y gracias a todos los que han venido para escucharme. Soy Javier Montaner, soy cofundador de, si oye bien, cofundador de Mouse4All, José Ángel I. Y os voy a presentar lo que hacemos. En los últimos 10 años hemos pasado de la Internet fija, los PCs de sobremesa, a las comunicaciones móviles de teléfonos y tabletas. En el proceso hemos dejado de lado a millones de personas con discapacidad, como Rafa, que no pueden usar una pantalla táctil con sus manos. Estamos hablando de personas con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, lesión medular, ELA, y por eso decidimos que teníamos que hacer algo y creamos Mouse4All. Mouse4All es un producto de apoyo que permite utilizar un dispositivo móvil Android con joysticks, ratones de bola, pulsadores, como los que hacen aquí en el CEAPAT, en lugar de tocando la pantalla. Conseguimos esto con una combinación de nuestra caja de conexiones y una aplicación que tenemos en el móvil o tableta. Luego, en la parte del taller lo veréis funcionando y cualquier pregunta más técnica que tengáis la resolvemos. Gracias a Mouse4All nuestros usuarios están consiguiendo cosas increíbles. Por ejemplo, Rafa se comunica todos los días con sus amigos y su familia utilizando WhatsApp. O Ana ha sido capaz de hacer el primer selfie en su vida que nunca se había planteado que podría llegar a hacerse. O Ángel ahora escucha cuando y donde quiere su música preferida, que por cierto es flamenco. O Carmen, que ha perdido la voz debido a una traquetomía que le han tenido que hacer porque tiene ELA, ha podido volver a decir a su familia, os quiero. Y esto es lo que conseguimos gracias a Mouse4All. ¿Qué es especial? ¿Qué es lo que tiene Mouse4All que lo hace diferente? Lo primero que es muy fácil tanto de usar como de configurar para que la persona se adapte completamente. La persona pueda utilizar todo lo que necesite de un teléfono o tableta Android. Funciona con la mayoría de los teléfonos y tabletas Android en el mercado y con la mayoría de las aplicaciones del market de Android. Y tiene un precio asequible. Pero lo más importante de todo para nosotros es que tanto nuestros usuarios como sus familias como los terapeutas y profesionales que trabajan con ellos están encantados. Dicen, nos gusta. Nuestro modelo de negocio se basa en la venta de la caja al día de hoy. Lanzamos comercialmente el pasado verano aquí en España. El mes pasado firmamos nuestro primer distribuidor en Inglaterra. Y estamos sirviendo nuevos mercados y ahora mismo estamos negociando para entrar también en Canadá, que en el mercado de accesibilidad es un mercado muy interesante. La fase del proyecto en la que estamos es go to market o entrando en el mercado, lanzamiento comercial. Y lo que estamos buscando ahora es socios, padres, distribuidores internacionales que nos permitan repetir el éxito que estamos teniendo en España por reproducirlo por todo el mundo. Este es el equipo de Moss4All. Llevamos, montamos la compañía como hace dos años. En este tiempo ya hemos validado, como os he dicho, el impacto que está teniendo nuestros usuarios en Carmen, en Rafa, en Ana, como habéis visto, todos los usuarios que tenemos en España y nuestro objetivo ahora es salir fuera de España y llegar a cualquier usuario en el mundo que pueda necesitar Moss4All, pues que él también le cambie la vida. En el proceso hemos tenido algunos reconocimientos tanto aquí en España como fuera por Europa y un montón de colaboradores que son los que nos han ayudado, tanto nuestros usuarios finales como las asociaciones, los centros en los que se agrupan o en los que trabajan. Está el CEAPAD, Fundación Vodafone, Aspace, Fundación de Lesionado Medular. Pues de todo el tipo de enfermedades y discapacidades que os hemos mostrado al principio, pues estamos colaborando con todos ellos porque nuestra forma de trabajar desde el principio ha sido salir a la calle y probar con usuarios finales si sean ellos los que nos vean diciendo lo que realmente necesitan, cuál es realmente su problema. Esta que os he hecho es la parte de presentación más o menos oficial y ahora como el objetivo de esta sesión también es decir, bueno, qué ha pasado por el camino que habéis aprendido o qué habéis experimentado. Voy a poner... Voy a poner... ¿Vale? Esto es lo que hemos aprendido por el camino, ¿vale? Éxito, fracaso que pone aquí, pues todavía no lo tenemos muy claro. Estamos a mitad de camino. Esperamos acabar en la ruta del éxito, pero todo esto es un proceso. Lo primero, ya he salido con algunos de vosotros, hay que salir a la calle. O sea, antes de ponerte a hacer nada, antes de tocar una tecla del ordenador, sal a la calle y conoce a tus usuarios, conoce su entorno, conoce sus asociaciones, conoce lo que hacen, conoce realmente cuáles son sus problemas. Y siempre, nosotros somos ingenieros también, tenemos ese perfil técnico y tenemos ideas muy felices, pero siempre que sales a la calle cualquier idea feliz se te rompe y se te cae enseguida. A cambio, ves un montón de posibilidades nuevas, pero hay que perder el miedo de salir a la calle y empezar desde ahí. Y este proceso, incluso llevamos dos años trabajando y ya tenemos muy claro cuáles son los problemas, pero sigues saliendo a la calle y sigues aprendiendo. Esta mañana hemos ido a ver a la Asociación de Parkinson de Madrid y hemos aprendido cosas que no se nos habían ocurrido. Y dices, ah, pues esto lo podríamos utilizar así. O igual esto que hemos hecho así, hay otra forma mejor de hacerlo. O sea que, como recomendación, es tanto para un proyecto empresarial como para cualquier otra cosa. Sal a la calle y conoce a tus usuarios. En esta primera fase, en términos más emprendimientos, es lo que se llama encaje, problema, solución. También los que venimos del mundo más técnico, universitario, la tecnología es muy importante. Solvemos pensar en soluciones muy complicadas, sabemos resolver problemas muy complicados y una vez que lo hemos resuelto lo que intentamos es encajarlo como sea a un usuario final. Y eso no funciona así, es al revés. O sea, que sea el usuario el que te vaya con las diferentes iteraciones, te vaya diciendo, pues esto me gusta o esto no me gusta. O esto, igual sí, pero así no lo puedo utilizar. Y así vamos a ir mucho más rápido, en un proceso iterativo. Nosotros creemos que dentro de MossForewall ya hemos llegado a esta fase. Tenemos que seguir evolucionando, tenemos que mejorar la solución, pero con los dos años que llevamos sí que creemos que hemos conseguido este encaje. Pero una vez llegado el encaje problema-solución, hay otra cosa. Vale, yo tengo una solución, pero soy empresa, tengo que llevarla al mercado. ¿Cómo lo hago? Pues hay un segundo encaje que es producto-mercado. No sirve de nada. Tengo una solución perfecta si no soy capaz de hacerse llegar a mis usuarios finales. Si no soy capaz de hacerle llegar mi solución a una persona con parís cerebral que vive a dos minutos de mi casa o a dos mil kilómetros de mi casa, pues empresarialmente no va a funcionar. Esta es la fase que para nosotros también es más compleja porque venimos del mundo de la ingeniería, estamos aprendiendo en ella, aprendes mucho, pero es una fase que hay que pasar. Y evidentemente un proyecto no es un producto. Hay que hacer un montón de cosas. Hay que ver qué certificaciones tienes que superar, qué canal de distribución vas a utilizar, en qué países vas a ir, qué idiomas vas a utilizar, qué color pones a la caja, cómo la empaquetas. Hay un montón de cosas. Y en esa fase en la que estamos ahora mismo. También otro aspecto importante somos empresa social. Y esto a veces, sobre todo cuando sales fuera de España, se entiende más. En España a veces es difícil entender que empresa social tiene dos patas. Tengo que hacer algo bueno para la sociedad, que sea bueno para mis usuarios, para las personas con discapacidad física en nuestro caso. Pero aparte tengo que tener la parte económica bien clara. O sea, yo tengo que ser sostenible. Yo tengo que ganar dinero, no para hacerme millonario, pero por lo menos para que todo se sostenga. Si no se sostiene todo, pues por muy bueno que sea mi proyecto, por muy bueno que sea mi producto, no va a poder evolucionar empresarialmente con lo que voy a dejar a mis usuarios tirados. Con lo que es muy importante tener en cuenta las dos patas. No despistar ninguna de las dos. Aquí nos ayudó mucho. En un proyecto europeo, bueno, un evento europeo, nos hablaron de una herramienta que se llama teoría del cambio. Básicamente lo que busca es identificar realmente cuál es el impacto que quieres tener en la sociedad, o en tus usuarios, y cómo llegas a él. Tienes que definir unos objetivos. Mi objetivo final es este. Y qué actividades tengo que hacer para conseguir unos logros intermedios que me lleguen al logro final. Y cómo voy midiendo todo eso y cómo me aseguro que realmente todo esto tiene sentido. Es un ejercicio, inicialmente pensamos que demasiado teórico, pero a nosotros nos sirvió mucho también para reflexionar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Qué importancia tiene la parte social en mi proyecto y cómo eso lo compagino con la parte de viabilidad económica del proyecto. Otra cosa que no hemos dado cuenta es que los tiempos son muy largos. Las cosas no van tan rápido como nos gustaría. Y que conforme más te acercas a la parte de producto final, pues hay cosas que te relacionan. Y dices, no puede ser, pero pasan. Entonces, hay que asumir que eso es así, tener paciencia, intentar, como siempre dice Cristina, hackear el sistema. Pero, bueno, lo digo yo, pero ya me ha tomado ella la expresión. Pero al final hay que asumir que esas cosas pasan. Y hay que tenerlo en cuenta también en la viabilidad del proyecto, que probablemente no va a ir tan rápido como pensábamos al principio. Y en cualquier caso, lo que a veces nos olvidamos, pero que nunca nos tenemos que olvidar, es que estamos aquí porque queremos. Es una experiencia, vale, nos vamos a lanzar a emprender en algo, pues hay que disfrutarlo. Y estamos emprendiendo en un proyecto social, con lo que tiene un retorno en sentirte bien increíble. A veces yo también me olvido, y a veces hablando con José Ángel de problemas, 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 pero no te das cuenta que, joder, cuando ves a Ana haciéndose el selfie, dices, joder, es que ese momento no lo hubiera conseguido de otra forma en mi vida. O sea que también hay que apreciar eso que hacemos. Y ya en plan peticiones, no del público, sino del ponente hacia el público, también a veces nos pregunta la gente, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Pues os voy a dar tres pinceladas de cosas que podéis hacer y pensarlo. Y creo que esto no aplica a nosotros, sino aplica a todos los que estamos aquí y a cualquier emprendedor que veáis por el mundo. Lo primero es compartir. O sea, somos muy pequeñitos, algunos más pequeñitos, otros más grandes, pero todavía nos falta que nos conozcan mucha más gente. Pues hablar a cualquiera que le pueda ser útil lo que estamos haciendo, pues decirle, oye, existe esto en vuestras redes sociales, en vuestra familia, en vuestro trabajo. En nuestro caso también es, a veces da mucho miedo probar algo. Dices, joder, es que esto no sé si me sirve o no me sirve. Yo os diría comprar y en nuestro caso es así y en todos los casos creo que es lo mismo. Pruébalo por lo menos y luego ya me dices que esto es una porquería, no me sirve. Y de paso me dicen, no me sirve por esto. Normalmente en nuestro caso los que prueban dicen, jo, qué guay. Pues a veces tenemos esa barrera, pues si os viene alguien que está empezando, es una forma de ayudarle, es, vale, vendiendo una cajita de estas no me vas a solucionar la vida. Pero sí que me vas a dar ánimo y feedback y posibles nuevos contactos para seguir adelante. Y el último, pues el mercado español está muy bien, pero es pequeñito y todos nosotros para funcionar vamos a tener que salir fuera. Con lo que también todos los que estéis aquí seguro que tenéis contactos de una forma más personales, más profesionales por ahí fuera. También ayudar a lo que se está haciendo aquí en pequeñito, en España, a que salga fuera. Porque eso va a hacer lo que haga que funcione o no funcione. No a nivel técnico o a nivel de que solucione el problema de una persona, sino que a largo plazo sea viable económicamente en el concepto de empresa social. Creo que me he pasado, pero ya he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. ¿Es PDF o PPT? Vale, luego también vamos a hacer más pruebas con MassForAll, ¿no? Javier, luego vamos a hacer más pruebas. Yo antes de presentar a Rafael Serrano, que es el último ponente de esta primera parte, vete poniéndolo, sí. Quería decir dos cosas de Javier. Javier, escúchame por si te enfadas. He conocido a Javier en momentos de esos tiempos que él dice largo, que estaba un poco alterado porque el tiempo se le hacía demasiado largo y nos echaba unos regañones a la administración, que no os quiero contar, porque decía que desde la administración ayudábamos poco, que no sé qué. Pero he aprendido muchísimo de él y también le he visto momentos muy buenos, por ejemplo, en los congresos de las jornadas de bajo coste, donde muchísima gente ha conocido su producto, tanto profesionales como usuarios, y la verdad que se han quedado súper contentos de conocer esta posibilidad. Lo digo por eso de que en la vida hay momentos buenos y momentos malos y que yo, la verdad, que he intentado estar al lado de Javier a pesar de los regañazos en los malos y en los buenos momentos. O sea, que Javier, muchas gracias y que siga adelante MassForAll. Te lo agradezco, ¿eh? Sí, yo a ti también. El cuarto ponente es don Rafael Serrano Íñiguez, él es CEO de Biprevent. Rafael es psicólogo, menos mal, menos mal Javier, que también hay psicólogos en la mesa. Bienvenido. Y tiene una amplia experiencia en el sector de personas mayores. En el año 2016 funda la empresa cordobesa Biprevent, de la que ahora nos va a hablar y que fue seleccionada en el programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico de 2016. Yo le hemos conocido hace poquito, pero las relaciones son muy buenas y no quiero decir más cosas tuyas, quiero que las cuentes tú. O sea, que te paso la palabra. Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a vosotros, a Celia, que ha estado ahí para que esté aquí. Y para mí es una oportunidad, para mí este es un centro de referencia. Yo no soy ingeniero, yo vengo del sector, de la parte más asistencial. Y el CEAPAD, sus publicaciones han sido para nosotros, los que hemos trabajado en residencias, centro de día, ha sido siempre un referente. Por tanto, estoy en un centro que os aseguro que, aunque estuviera aquí solo, ya estaría satisfecho que me hayan dejado entrar aquí. Estaría muy satisfecho. En esta parte, que era un poco cómo nace la empresa, quiero deciros que esta empresa nace… Bueno, se me ha olvidado comentar. Yo suscribo tu ponencia, me hubiera encantado que hubiera sido la mía, Javier. Las vuestras exactamente igual, pero especialmente la segunda parte, me identifico un montón. Me ha gustado, me ha gustado muchísimo, tenía que decírtelo. Y la suscribo absolutamente. Nosotros, como digo, creo que Bipriven surge en el año 95 o algo así, por tanto, llevo un montón de años, porque es todo ese tiempo el que yo he necesitado para aprender del sector de las personas mayores, para conocer a las personas mayores, para saber qué necesidades. ¿Qué necesidades tienen ellos y qué necesidades tienen sus hijos y qué posibilidades había de darle nuevos servicios? No ha sido algo que haya surgido, sino que, bueno, ahí empiezas a trabajar y empiezas a darte cuenta, en el sector en el que estábamos, que, bueno, que había muchas personas que estaban preocupadas. Había mucha gente que estaba sola en casa y muchos familiares que tenían problemas, incluso profesionales, que se preocupaban de esta situación. Quería presentaros un poco el equipo, porque en el equipo hay profesionales de todo, pero estamos especialmente orientados a la parte más asistencial. Nosotros queríamos, hemos desarrollado una tecnología que hemos pedido que fuera, que queríamos que fuera muy robusta, porque tenía que funcionar en las casas de la gente y que cualquiera la pudiera utilizar y, al mismo tiempo, fuera muy flexible. Pero que no fuera nada más que un instrumento, no ir más allá, no es la tecnología el protagonista de nuestra apuesta, de nuestra empresa, sino la información que proporciona. Lo que nosotros pretendemos es, bueno, como yo creo que muchos, pero nosotros, fue nuestra visión influir positivamente en la vida de las personas, especialmente de las personas mayores. Bien, es verdad que luego se han cruzado otros colectivos, pero nosotros nacimos allí y pensábamos más en las personas mayores. Cuando empezamos, cuando nos propusimos darle solución al problema de las personas mayores, nos encontramos tres situaciones y que yo creo que casi todos conocemos. El vuelco de la pirámide poblacional, no hay que sacar números, yo creo que es conocido por todos. Un cambio en el paradigma asistencial importantísimo. No trabajamos ahora exactamente igual que como trabajamos hace unos años, en los que los protocolos eran tan importantes. Ahora se ha metido dentro de nuestro ADN, la gente que estamos trabajando con el sector mayores, no sé si los conceptos de unidades de convivencia, atención centrada en la persona, son conceptos muy nuevos que están haciéndonos ver que hay otra manera de abordar la problemática que las personas mayores pueden tener, pero es que además las personas mayores ahora son diferentes a las que teníamos antes. Las personas que están alcanzando estas edades no tienen nada que ver con lo que teníamos antes y son personas que tienen carreras profesionales, tienen niveles adquisitivos y sobre todo están mostrando un deseo muy fuerte de ser dueños de su vida y permanecer en su entorno el mayor tiempo posible. Antes parecía que la administración iba a solucionar y la residencia, la administración solucionaba los problemas y ahora resulta que quien quiere recibir el servicio dice de mi casa no me voy a mover, de mi entorno no me voy a mover. Yo recuerdo en este caso algunas experiencias con algunas personas en residencia que decían oye, ¿qué he hecho yo para al cumplir cierta edad me saques de mi vida? Tengo una serie de déficit orgánico, una serie de déficit sensoriales, algunas patologías que estoy sufriendo y encima me desarraigas? ¿Por qué esa situación? Por tanto, ¿qué queríamos nosotros? Dar respuesta a eso, a ese deseo de continuar viviendo en su vida, de ser independiente el mayor tiempo posible con una pequeña particularidad, asumiendo riesgos. Todos asumimos riesgos, pues las personas mayores también tienen posibilidad y tienen el derecho de continuar en su vida asumiendo riesgos. Otra de las decisiones que nosotros tomamos era que en ese continuo de necesidad de las personas, casi todos los recursos, me cuesta muchísimo trabajo estar sentado, yo tengo muchísimo y estaría subido en la mesa, me tenéis aquí como en un potro. En ese continuo de ese… Luego cortáis, por favor, que no me conozcan, soy una persona seria. En ese continuo de servicio, en ese continuo de necesidades que tiene una persona, nosotros estábamos viendo que casi todo se estaba o legislando o desarrollando para la parte final. Parte final, que es donde se hace más esfuerzo administrativo o donde se dan esos recursos que nadie quiere recibir. Hospital, residencia… Y había una bolsa enorme de personas que están bien, que quieren seguir viviendo en su vida, pero que casi no recibían ningún servicio y nosotros decidimos orientarnos a ese grupo de personas. Como digo, estamos muy orientados a personas mayores, pero cuando empezamos a… Salimos a la calle y empezamos a ponernos en contacto con… Nos dimos cuenta de que había otros sectores de población, discapacidad especialmente, que si bien no quieren mantener su vida independiente, lo que quieren es iniciarla. Y nos dimos cuenta de que había también muchas posibilidades en la discapacidad, en el autismo. Yo siempre… Fijaros mi desconocimiento, yo siempre me hablaba de autismo y yo pensaba en un niño, pero claro, los niños se hacen grandes. Y algunos grupos, por ejemplo, el Asperger, tienen altísimas capacidades y quieren vivir de manera independiente. Entonces, hicimos algún proyecto. En el ámbito de trabajo estábamos muy orientados al trabajo, al uso doméstico de la aplicación. Pensábamos que también debería ser una herramienta que cualquier persona pudiera utilizar de manera independiente, sin tener a nadie detrás. Pero también, cuando hemos salido afuera, el sector de la terapia ocupacional especialmente nos está utilizando como una herramienta para trabajar en el ámbito doméstico y estamos bastante contentos. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las decisiones que nosotros tomamos? Vida independiente, es lógico, apostábamos por la gente que quiere estar en su casa. Por supuesto que respeto por la intimidad y la individualidad. Eso tenía que ser absolutamente... No le voy a pedir al usuario que se ponga nada ni que lleve nada encima. No, lo voy a consentir. No le voy a pedir un medallón, me lo decía mi padre, no he cumplido esta edad para que tú me pongas un medallón. No lo voy a controlar en GPS, no le voy a pedir ningún esfuerzo. Creo que si estamos en una fase de tecnología, deben ser las cosas las que hablen por nosotros. Nosotros no haremos más esfuerzo. Nosotros no tendremos que implementar más cosas, sino que deben ser las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas nos hacen singulares. Lo que yo tengo en mi casa no es lo mismo que puede tener otra persona. Y los hobbies que yo tengo o los usos que puedo hacer en mi casa me podían configurar un patrón muy, muy, muy personal. Si yo os digo que de las combinaciones que nosotros estamos haciendo de objetos inteligentes, hasta ahora mismo no se ha repetido ninguna. Absolutamente ninguna. Hemos etiquetado una guitarra y la guitarra es el periférico que da información de esa persona. Por tanto, hemos conseguido que sean unas combinaciones muy singulares y evitar ese rechazo que por otra parte es lógico por parte de las personas mayores. Como decía, transparencia, no voy a hacer ningún esfuerzo. Vida en el hogar. ¿Por qué? Porque bien es verdad que hay mucho enfocado hacia vida independiente, salir, y me parece genial. Estábamos olvidando esa parte que es la que las personas mayores reclaman, el decir, y en la que pasan más tiempo. En mi casa. Quiero estar en mi casa. Donde más paso, donde más tiempo paso y donde más rutinas tengo. Por tanto, nosotros nos enfocamos también a la vida en el hogar. ¿Patrones de conducta? Me gustaría entrar en eso en la siguiente… Porque nuestra apuesta por los patrones de conducta está un poco en relación con cómo trabajamos. Muy orientado a la aprobación. A nosotros se nos pegan inmediatamente, la teleasistencia se nos pega al lado. Y nosotros no estamos orientados al botón de urgencia. Creo que hay mucha información positiva que trasladar. Igual que tú hablabas antes de un caso, nosotros teníamos casos de… Pues me he dado cuenta que mi madre todos los martes, que no me decía nada y ahora la llamo y resulta que los martes sale de compra y se va con su amiga al mercadillo, desayunan fuera, tal. Esa información hay que trasladarla. No solo voy a trasladar la caída en el cuarto de baño cuando me he escurrido y me he roto la cadera. No solo voy a trasladar, oye, ¿qué pasa que no te estás tomando la medicación? Es absolutamente maravilloso ver cómo la gente, por eso nosotros hablamos muchas veces de vínculos, cómo la gente sabe, mira la aplicación y dice, bueno, mi madre está pintando. Sí, mi madre está pintando. Eso es absolutamente maravilloso. Para nosotros eso tiene un valor. Es lo que hacemos habitualmente cuando llamamos a un amigo. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues me he caído y me he fracturado. No, estoy bien, he hecho tal, hoy he salido tal. Esa información que tiene tanto valor se la hemos quitado a las personas mayores. Y parece que los mayores solo nos pueden trasladar que tienen, me ha dolido tal o me he caído tal. O fíjate, no, no, no. Hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que trasladar y mucha información muy positiva. Una apuesta también por la familia, que parecía que la familia iba a desaparecer de la ecuación. La administración se va a encargar de todo, ni muchísimo menos. La familia sigue siendo la principal proveedora de servicios. Y además que yo quiero que me cuide mi familia. Yo quiero que me cuide mi familia, que me ha visto desnudo desde chico y no se va a escandalizar. Por supuesto, también apoyarnos en la tecnología. Aunque yo diga que la tecnología, nosotros hemos trabajado en una tecnología muy específica para que fuera lo más robusta posible y luego que fuera lo más accesible posible. ¿Cuál es nuestra propuesta? Independencia para personas mayores. Independencia con seguridad para personas mayores. Tranquilidad con información significativa para las familias. Esa es la apuesta que tiene Biprivent. ¿Cómo lo hacemos? Convirtiendo a cualquier objeto del hogar, dotándolo de inteligencia y convirtiéndolo en un discreto observador. ¿Qué pasaría? Y yo lo pregunto muchas veces cuando nos sentamos con teleasistencia. ¿Qué pasaría que ahora estamos trabajando tanto en los periféricos? ¿Qué pasaría si cualquier objeto de una casa pudiera ser un periférico? Eso casi sería maravilloso porque lo que tú me quieres poner es la presión, el sensor de presión en el sillón. Y si yo no quiero que sepas que yo estoy hasta las 3 de la mañana viendo la tele, ¿qué tienes que ponérmelo? Pues a lo mejor tendríamos que optar por esa posibilidad de que cualquier cosa fuera un periférico. ¿Cómo trasladamos? ¿Cómo pasamos la información? Que ahora después lo veremos. Bueno, pues a través de una app. Nosotros tenemos un servicio que se da a través de una app. Tenemos una solución, un dispositivo central y cinco etiquetas que son las que dotan de inteligencia a los objetos. Las etiquetas son pequeñas, pesan poco y lo que hacen es no interferir con el uso del objeto. Y luego hay un dispositivo central que es el que nos conecta con el mundo. En la casa no tiene que haber ni internet, ni wifi, ni nada. Simplemente un enchufe con red eléctrica para enchufar el dispositivo y él ya será el que comunique. Por hablar de la empresa, hacía un pequeño resumen. Cuando me puse ayer, que ponía ahí vosotros, bueno, las presentaciones de esas empresas se hacen el día de antes. Efectivamente, bueno, pues han pasado muchísimas cosas. Desde el 2006 que empezamos con Minerva, bueno, pues hemos dado, yo creo que hemos tropezado 27 veces. Creo que se aprende un montón de los fracasos y hemos hecho un montón de cosas. Hemos validado, hemos industrializado. Yo creo que eso, bueno, pero hay, como os digo, hay un desarrollo hasta ahora 2018 y ahora en enero de 2018 hemos salido a esa parte tan complicada que es la comercialización. Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida la comercialización. Pues en ese momento estamos, por tanto, también vuelvo a pedir ayuda, hablar de nosotros, como hace domingo, que hablar de nosotros de vez en cuando y, bueno, y comentar de Biprivent. A destacar de ese proceso, este piloto. Salir a la calle, que comentaba Javier, salir a la calle. El primer piloto que hicimos con unas cosas absolutamente groseras y tal, pero que fue absolutamente maravillosa. Pilotamos en 30 domicilios con 29 personas y una persona ya con discapacidad y los resultados fueron geniales. De hecho, cuando fuimos a retirarlo, es decir, oye, hemos terminado el experimento, todos nos dijeron que querían tenerlo, que les gustaba y tal. Y os aseguro, os lo prometo, ninguno era familiar, ninguno era nuestra familia. Ninguno. Nosotros, por supuesto, Biprivent no está sola en este proyecto tan grande que nosotros no sabíamos que podía llegar a ser tan grande y contamos con... El otro día daba una charla y me decía, bueno, aprovecha por los agradecimientos. Yo decía, si yo tuviera que estar dando las gracias de toda la gente que me ha ayudado, nos pegábamos aquí dos horas, dos horas. Porque me he dado cuenta, esto está siendo una auténtica experiencia vital, que la gente, si vas de buena fe, si le planteas cosas positivas, te ayuda. Te ayuda gratis, te ayuda gratis, te dice cosas maravillosas gratis. Y si vas a empresas que le dices, oye, tío, yo voy a esta empresa, ahora que no tengo dinero voy. Y si a la empresa, a una empresa le cuenta una historia bonita y le plantea un proyecto chulo, esas empresas resulta que te dicen que quieren colaborar contigo. Me guardo con las que estamos negociando, que son buenas empresas, pero lo mismo, yo nunca pensé que me abrirían las puertas de tal y un tío me iba a escuchar. Te estoy contando una historia y me decía, oye, tío, me está gustando. Bueno, pues genial, luego a lo mejor no sale nada, pero te abre puertas el trabajar por las personas. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir con Bipriven en el fondo? Crear vínculos y que la gente se sienta cerca. Que yo siga sintiendo que estoy cerca de mis padres o que un hijo está cerca de su madre. Ya está, estoy seguro que me he pasado, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. La verdad que muchísimas gracias a los cuatro. Para mí ha sido apasionante vuestro recorrido, dónde estáis. Luego vamos a conocer más del producto. Ahora, inmediatamente, vamos a pasar a los talleres. Pero antes de pasar a los talleres, yo quería ver si alguien quería preguntar algo más del proceso de cómo he llegado aquí. O sea, no quiero que pregunten cómo funciona Mouse for All, porque ahora lo vamos a ver. Pero si alguno de vosotros, si os ha quedado alguna duda en este proceso, pues como comentabas tú, Rafael, en esto de la comercialización, qué difícil, qué horror, no sé. O Larry, que ha pasado por tantísimas experiencias también. No sé si alguno de vosotros o alguno de los ponentes quiere, después de haber oído a los otros, hacer algún comentario más. Yo quería contar una cosa de Larry, ya que está de moda. Vale, pobre Larry. La de cosas que sabemos tuyas, Larry. ¿Está encendido? Sí. Madre mía, ¿qué habrás hecho? No, de nada. Mejor, mejor. ¿Pero micro? Bueno, ahora sí. Que el Larry que está de moda no quería contar. Que yo con... No sé qué procesos habrá seguido concretamente para Navinés. Bueno, lo que nos ha contado, pero yo lo conozco hace bastantes años. No sé si fue aquí o en algún sitio similar. Bueno, que estábamos dando unas conferencias para una gente de Vodafone en inglés y tal. Y yo oigo un tío por atrás que dice, por fin alguien que habla en inglés. Se refería a mí, gracias, porque no lo hablo tan bien. Pero a partir de ahí empezamos. Y hemos vivido muchas cosas. Pero estábamos contando ya a la hora de comer que muchas veces quedamos a dos o tres meses en un restaurante que a él le gusta mucho, a mí también. Y una de las últimas veces me dijo, Enrique te voy a presentar algo que lo vas a flipar y vas a alucinar mucho. Digo, wow, difícil que yo con estas cosas ya he visto casi de todo. Pero en fin, abierto estoy y open mind show y bueno, pues ya me lo presentarás. Y a la vez me llegó por otra vía lo de Navinés. Por las listas de personas ciegas que yo manejo y tal. Lo vi y lo probé. Hablé con Pedro Esquiva, con el chico también ciego que tienen allí. Que además había sido casi alumno mío en algunas cosas. Y me lo contó, me dejó ver etiquetas y digo, y ya le llamé yo a la red. Bueno, ya quedamos tarde. Digo, yo también te voy a contar algo que va a ser impresionante para ti. Entonces, estaba yo con, fuimos Celia y yo. Y cuando nos sentamos, yo solo tenía Celia que no la conocía. También un poco como decía él, cogí una etiqueta, me alejé por allí y Celia lo llevó. Y cuando llegué a la red y digo, mira, te voy a contar esto. ¿Cómo que vas a contar esto? Eso es lo que te iba a contar yo a ti. O sea, que es una casualidad que a los dos nos flipara. Yo creo que eso a mí me hizo seguir flipando. Y como Larry es mejor que yo en esas cosas e iba por delante y es más amigo del CEO y tal, pues ya siguió. Y menos mal que Nabilen se ha caído en manos como Larry y tal, que yo estoy más loco y ni sabéis que hubiera hecho. Pero me encanta, me encanta que las cosas salgan bien, como decía, no sé si sea el del equipo A, ¿no? Así que nada, felicidades dobles, no por el cumpleaños, sino por dedicarte a esto. Porque yo creo que esto tiene mucha proyección y ahora lo veréis bien en los talleres. Bueno, yo jugaré también un rato. Bueno, pues muy bien, gracias Enrique. ¿Alguien más, algún comentario? ¿Alguno de la mesa, algún comentario más? Bueno, yo daros la enhorabuena a los cuatro. Ah, pues venga, venga, oye, que las felicitaciones también dan gusto, que con los malos ratos que han pasado también se merecen alguna felicitación. Felicitaros, yo no he tenido la oportunidad de estar esta mañana, voy a mi pesar, pero esta tarde he venido con los oídos, los ojos, los cinco sentidos, o los que tenga. Oye, presentate. Ah, bueno, después me voy a presentar, porque ya soy Antonio Vega y luego hablaré un poco de comunicados en lengua de signos. Pero bueno, hoy venía más a escuchar y a estar pendiente de todo lo maravilloso que está surgiendo. Proyectos de personas que al final yo creo que somos los que vamos a mover la sociedad. Y bueno, me he quedado alucinado con los cuatro. Me llevo mucho y tenéis mi compromiso de que yo promoveré, daré difusión y por mi parte a la comunidad sorda, que es la que me toca a mí, a la que utiliza lengua de signos y a la que es oralista. Ahora le daré oídos de lo que se ha presentado y que es magnífica. Así que enhorabuena a los cuatro. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, oye. A vosotros. Muchísimas gracias, la verdad.